Vemos como la hostelería va a intentar meter un gol al gobierno vasco con un tiro con efecto. Atención porque puede ser, hoy sí que sí, el encuentro puede caer del lado del equipo de la hostelería en Euskadi. Lo ha hecho muy bien, ha contactado con el Tribunal Superior de Justicia, puede darle hoy la victoria. Ahí va, ahí va el balón de la victoria, pero atención porque el labio a través del gobierno vasco no se lo va a poner sencillo. Va a intentar neutralizar toda la estrategia que tiene la hostelería para intentar abrir los bares de una forma correcta, guardando la distancia de seguridad con limpieza de manos y sobre todo la mascarilla siempre que no se esté bebiendo ni consumiendo. Pero vamos a ver por qué el gobierno vasco parece que lo impide, va a cerrar los bares, pero no. El Tribunal Superior de Justicia a última hora deniega la orden del gobierno vasco de cierre de la hostelería y de los bares, con lo cual vuelve a decir la hostelería viana, hostelería que consigue abrir los bares y restaurantes. ¡Eres un saludo! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Bravo! ¡Yuki! ¡Bravo! ¡Yuki! ¡Mi vagy, o cha. ¡Muy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡As we algo!